bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la venezuela virtual esta vez estoy con early ramírez quien me llamó la atención porque tiene un método que llama macandal cómo está early ramírez muy bien gracias por la invitación jorge aquí estamos desde venezuela para compartir toda la información que se necesite estás en maracay no ahorita me encuentro en una provincia que se llama cagua verdad muy cerca de maracay y bueno se ve aquí en casa de los padres mira bueno y en el método macandal es para que las personas con discapacidad y en general aprendan a bailar explícanos un poco qué es eso bien bueno en macandal cuando inicié toda esta investigación fue algo muy interesante porque era ir descubriendo a través del movimiento cómo podemos incluir a estos jóvenes o formar a bailarines con una condición especial no hace 10 años atrás comencé en un espacio muy pequeño donde la investigación arrancó con personas que tenía una discapacidad visual cognitiva y parálisis hepástica no insertar la danza contemporánea dentro y relacionarla a con estas condiciones especiales fue el proceso que me invita a crear una metodología esta metodología me llevó no solamente trabajar dentro del campo de la danza sino también en el campo del teatro de la música y de la plástica al tener estos recursos verdad y estos espacios del arte me iba dando cuenta de que cada condición especial se relaciona con un área específica del arte es decir la condición especial del síndrome de síndrome de Down le va muy bien con la danza contemporánea pero también le va muy bien al joven que tenga la condición de parálisis hepástica verdad con la danza contemporánea a punto ve en la danza punto que está la danza contemporánea japonesa donde se constrae el músculo y el movimiento sumamente lento cuando me fui dando cuenta de que este proceso me estaba dando resultados interesantes con esta persona yo dije por aquí es el camino mira bueno pero yo veo también que últimamente la gente por ejemplo están para personas ya de la tercera edad que dicen que tú puedes hacer baile de sentado por ejemplo que puedes hacer movimientos desde sentado hasta por supuesto parado haciendo otro tipo de decir que la concepción de lo que es baile se está ampliando y yo me imagino que que baile sigue teniendo que ver con música y sincronismo con música la la simbiosis movimiento movimiento música pero me da la impresión de que no sé personas como tú pues pueden ampliarle lo que es la forma de bailar no es la que las personas normalmente dicen bueno bailar es claro en este tipo de coreografía o en este otro tipo de coreografía como es tu bailar mira el bailar es digamos que un privilegio que todos tenemos y ese privilegio está en dejar en libertad al cuerpo es dejar que el cuerpo pueda moverse como quiera desplazarse como lo desea y como lo siente creo que en tiempos anteriores hace creo que bueno no creo estoy seguro de que Pina Pau empezó por esa tendencia Pina invitaba a personas que eran mayores adultos y también las combinaba con bailarines con técnicas que ya venían con formación técnica y es un poco también lo que Alvin Nicolai nos habla de la deshumanización del cuerpo es decir no un cuerpo perfecto sino un cuerpo imperfecto en movimiento sabes lo que te digo no entonces este allí es donde yo me comprometo en decir en que la técnica debe estar al servicio del bailarín o del intérprete no el intérprete al servicio de la técnica porque cuando cambiamos todo esto nos damos cuenta que si si yo te pongo varias técnicas ahí en una bandeja tú escoges la que te va a favorecer a ti ves la que te va a conectar contigo mismo también dejar que el cuerpo fluya libremente con una música que te impulse a través de una emoción que te gusta es por ejemplo vamos a hablar directamente con tu caso yo he visto estuve revisando tus publicaciones y todo esto y me encanta porque tú colocas la música que te agrada y empiezas a moverte eso ya a partir de ese momento que está involucrada la emoción que de eso te hace sentir estás empezando a bailar estás empezando a expresar a tu mente tu cuerpo nadie puede decir si eso es perfecto o no ves si tienes el pie correcto o no porque porque es que la técnica está a tu servicio no tú al servicio de la técnica ves si bueno digamos que uno tiene que decir bueno vamos a considerar que bailar es libre y que uno puede buscar su forma de la digamos los los pasos que uno quiera tener o sea no tienes que estar obligado a tener un un paso estándar un patrón sino uno busca el que más o menos le le se lo siente pues eso es una cuestión también de sentido pues pongámoslo así como como tú te involucras con ese ritmo con con un movimiento entonces ustedes pues a las personas le me imagino que que les dicen bueno vamos a entrar a dime cuál es cuál cuál es tu movimiento que a ti te gusta o algo así exacto cuál es tu movimiento que representa que te representa digámoslo así hay algo dentro de la investigación tuve la oportunidad de trabajar con una bailarina que tiene su condición es discapacidad visual y decía cómo hago yo para que ella me vea o me haga entender cómo me hago entender sobre decir estoy hablando de una técnica o algo así por el estilo simplemente yo le colegue una música y esta música le empezó a sentirse bien ella ya le gustaba la música y le dije que empieza a moverte partiendo de lo que siento y de lo que te gusta conectándote con la interioridad es decir esa interioridad en ese campo oscuro verdad sin dejarse mover por el movimiento por lo que sí allí está ves o sea el cuerpo se empieza a mover a partir de lo que siento y a partir de la conexión sonora que pueda tener ya a diferencia de un bailarín con discapacidad auditiva porque la música no entra por aquí pero si entra a través del tacto y a través de lo visual ves es la diferencia entonces vas cambiando te vas adaptando a cada una de las condiciones especiales o a cada o a cada condición de cada persona porque hay muchas personas que se acondicionan y dicen no yo no bailo porque yo soy rígido soy un palo no puedo hacer otra cosa no me gusta bailar porque me veo feo me siento duro claro esta persona está partiendo desde el patrón social desde un bailarín algún estándar es una delgadez es una punta es una línea si él parte desde allí por supuesto que se va a sentir frustrado y no va a bailar nunca pero si él parte desde el movimiento libre desde el movimiento emocional ya la cosa cambia porque empezó a sentir lo que es su propio movimiento es lo que llamamos vibración primate esa vibración del cuerpo que viene desde lo desde lo natural de ti mira y bueno ustedes tuve vi que que crearon una especie como de centro de formación algo así no eso existe y ahí entonces las personas van no solamente pues digamos los que están interesados en 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 aprender esto desde el punto de vista de de participantes y eso pero también se pueden se pueden educar cómo educar a gente en esto cómo cómo es el procedimiento mira en mis inicios verdad después que tuve una gira por México y que ya bailando con el espectáculo y todo eso llegó el momento en que tenía que decidir porque la gente quería que abriera un grupo de danza o para que otros se pudieran formar dentro del grupo y yo decía pero es que no quisiera abrir grupos porque tú montas una pieza hoy y ya mañana muere me entiendes y donde está lo aprendido la investigación pasa entonces decido abrir la escuela experimental de las artes escénicas musicales macaldales ¿ves? una escuela donde donde existe la inclusión social a través de las artes no solamente tienes que tener una condición especial para poder estar en marcha central también una persona que no tenga una condición especial puede estar porque también se aprende ¿ves? cómo manejar el lenguaje con un bailarín sordo cómo tratar o manejar un bailarín con parálisis o con alguna otra condición ¿ves? entonces ahí es donde el PSOE digamos que fortalece la metodología de empacarla ¿no? a través de esta escuela esta escuela existe gracias a Dios en el año 2008 logré un financiamiento a través del banco y ese financiamiento me invitó a comprarnos una sede hicimos todo un montón de, compramos varios recursos, música y todo eso y instalamos la escuela la sede principal está en Maracal posteriormente a los años nos tocó abrir otras escuelas por ejemplo en Cagua, en Choroní, en el eje costero no sé si recuerdas Choroní, esa playa hermosa de nosotros, no sé si llegaste a ir allí abrí otra escuela y también fue otro proceso bien interesante ¿no? porque la gente bajaba desde el corazón de la montaña gente que vivía de arriba en la montaña bajaba para ver danza con Maracal eso nos invitó a expandir y seguimos con la idea de expandir ¿no? ya a nivel internacional Ecuador tuvimos una primera experiencia a través del teatro nacional se instaló un taller de Macantal para los iniciantes de la escuela y por allí hay un vídeo de un bailarín down espectacular que habla sobre su manifiesto en la base y así sucesivamente ¿no? es conocer esa metodología y ¿cuáles son las bases de esa metodología? la integración de todas las áreas de la arte un joven puede ver una hora de danza y luego pasa a la hora de música y luego pasa a la hora de plástica y luego pasa a la hora de teatro directo por durante un tiempo tres, cuatro, cinco años al cuarto año el joven decide con qué área se identifica y saca la especialización ¿me entienden? porque no todo el mundo es bailarín no todos son bailarín hay otros que son artistas plásticos hay los que son de actor ¿ves? otros son músicos mira lo interesante la mayoría de los down se iban por la danza el autismo le costaba mucho incluirse en la danza por este tema de lo social, del tacto, la música, el ruido pero el autismo se ve iba hacia las artes plásticas y te hablo de que no son dibujitos sencillos te hablo de pintura que por cierto quiero un cuadro de lo que tú haces ahí lo vi todo, me encanta y espero mandarte este cuadro de este artista plástico que tiene autismo grado 3 que hace unas obras espectaculares sé que te va a gustar por la línea que manejas y otra cosa bueno, también este el down se iba por la percusión ¿ves? había un ritmo melódico percusivo yo tengo músicos down percusionistas down que me acompañan en las clases y es muy interesante ver cómo un percusión la gente no sabía qué hacer si verme a mí dando la clase o ver un joven cómo tocaba el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca ¿sabes? llevaba el ritmo de eso y eso es interesante mira bueno yo creo que yo creo que uno me imagino yo pues que uno tiene un ritmo natural porque es obvio que tú nombraste algo así como que la vibración primaria o primate o algo así me imagino que eso viene del hombre primitivo también debe haber algo que traemos todos que tiene que ver con un lenguaje corporal del hombre primitivo y eso se nota cuando uno está por ejemplo en un grupo de personas que de repente todos siguen un ritmo sin que alguien se los haya necesariamente claro el cuerpo vino para caminar correr y sentarse y pararse básicamente ya a partir de ese momento empieza a sumarse otro tipo de movimiento pero el movimiento natural desde que tú naces es ese mover tus piernas mover tus manos alcanzar conocer sentir el taca sentir la brisa sentir todo y después empiezas a gastear y luego empiezas a caminar eso es un ritmo el gasteo es un ritmo el caminar el desplazarte es otro ritmo y así sucesivamente va sumando un montón de ritmo dentro de ti que te lleva hacia un movimiento natural claro tiene tiene como que algo que se vuelve un hábito y ya tú no estás pensando en que estás caminando que estás bueno y eso también parece que ocurre con la danza también que llega un momento como que pierdes el control consciente de que esta es la danza que paso bien sino que sale en forma natural todo eso tiene me imagino que relajar un poco el sistema de control del individuo al cerebro y te tiene que alcanzar porque tienes que dejarle el control a esa cuestión que está por debajo de la conciencia exacto por ejemplo a que no vino el cuerpo el cuerpo no vino por ejemplo a hacer un gran pacman o a hacer un gran jeté o a estirarse lo más posible en un espagado el cuerpo no vino a eso sin embargo el cuerpo se adapta a lo que tú le das a lo que tú le invitas ¿me entiendes? ahí es donde colocamos la técnica ¿ves? adaptamos el cuerpo a la técnica clásica adaptamos el cuerpo a la técnica de danza contemporánea o adaptamos el cuerpo al teatro físico ¿me entiendes? él se va a ir adaptando y lo va alineando ¿ves? y así sucesivamente bueno, buenísimo mira y entonces bueno ustedes eh tú empezaste porque eres un bailarín y eres un coreógrafo y todas estas cosas pero también tenías experiencias con personas con discapacidad ¿qué fue lo que te motivó a eso? mira en el año 95 yo bueno estuve yo comencé por teatro yo soy actor en realidad soy actor de teatro estuve en la escuela de arte dramático y justo ahí en la mitad de la carrera de teatro y me salió una beca en la capital en Garajas por la compañía Macro Danza con Nora Parisi y Margarita Méndez a partir de ese momento me relacioné con ellos porque era toda una técnica interpretativa emocional partía mucho sobre la metodología Jung eh era algo más era otra cosa diferente entender y eso me fue enamorando literal eh luego estuve una gira por Latinoamérica empezando por México y allí después con una pieza que tuve que es el vuelo del águila llegué a Venezuela y una compañera que se llama el Belchique de Morellana tenía una escuela que echamos con discapacidad y me dice Erick yo necesito tener un profesor que los mueva que que haga algo con ellos en un apartamento en una sala del apartamento y bueno vamos a hacerlo pues yo no sé nada de educación especial yo simplemente soy un especialista en arte y soy bailarín y actor dale y me zumbó allí en esa sala en el año 95 que se crea el primer taller de danza para personas con discapacidad ¿de acuerdo? ah eso fue un proceso demasiado maravilloso porque ahí tenía ciegos sordos eh jóvenes con parálisis tenía down tenía un joven con esquizofrenia eh tenía otra persona tenía otra chica que no tenía otras condiciones pero le gustaba estar allí porque de repente era su hermano era especial y bueno tenía que estar allí la chama y bueno y aprendieron y yo empecé a dar la clase como me enseñaron a dar una clase una clase de centro una clase de piso y yo los ubicaba a todos en el centro en la clase como fuera como cualquier bailarín ¿de acuerdo? no me no me detenía en la discapacidad sino que yo los trataba no pensando en la discapacidad o en su condición especial sino normal uno dos tres cuatro cuatro cinco seis el sordo no me escuchaba con la cuenta pero veía el movimiento ¿de acuerdo? y colocaba la corneta de la música abajo en el piso y eso emitía una vibración y llegaba hacia el sordo en un buen día te estoy enseñando me sigo enamorando ¿verdad? y veo que uno de los bailarines está lo encuentro en la sala haciendo todo lo que yo estaba haciendo yo estaba ensayando una coreografía del vuelo del águila y el bailarín estaba viendo ese chamo que tenía paralisis hepática me estaba viendo y ahí lo encontré repitiendo todo lo que yo estaba haciendo dejé de bailar esa pieza y se la regalé a él porque porque quedó mejor interpretada por él que por mí y yo dije eso era lo que yo estaba buscando ¿no? ¿ves? y entonces esa pieza se llama Sin Título es una pieza está un joven un intérprete dentro de una silla y sobre esa silla se atreve a hacer los límites del equilibrio y todo este tipo de cosas y bueno era bien interesante y allí empecé a enamorarme de eso empecé a creer en el bailarín con una condición especial empecé a creer que no solamente podemos formar a jóvenes y a personas que no tengan condiciones especiales no gente normales porque la normalidad no existe porque aquí ni tú ni yo somos normales ¿ves? listo hay gente que tenga una condición especial eso amerita un tiempo y un respeto hay otros que no las tienen tienen otro ritmo y otra cosa ¿ves? y lo que tienen es que adaptar entonces yo empecé a creer en eso y esa fue mi bandera de lucha y por eso creo en la escuela ¿ves? porque creo en la formación de ese bailarín con condición especial existen existimos no el artista que tiene una condición especial adquirida ¿de acuerdo? que por un accidente perdió un brazo que por alguna situación por un nacimiento bueno por una subida de fiebre quedó en tal condición no vamos hablando de otras condiciones ¿ves? el niño que nació sin poder escuchar la palabra el joven que nació sin poder tener una marcha firme igual que nosotros a esa persona a ese joven era el que yo necesitaba para formar en los festivales en los congresos en los concursos siendo estaba invitado no decía que iba con bailarines por discapacidad simplemente nos presentamos ¿ves? y cuando la gente empezaba a ver esa luz y aquel joven que venía interpretando con aquel movimiento torpe quizás pero rígido a la vez pero con una intención y un tiempo la gente pensaba que era un actor que estaba imitando una persona con parálisis pero cuando la función terminaba y veía que ese bailarín seguía caminando igual o sea aquí era el aplauso como que bajaba subía bajaba ¿no? porque se dieron cuenta que no era una persona que estaba interpretando o imitando una persona con ese movimiento sino que era un bailarín con parálisis de fábrica ¿de acuerdo? allí es donde empezamos a creer a mostrar a eliminar esos errores de concepto de la discapacidad ¿ves? los medía en los concursos de los premios un bailarín con discapacidad ganó cinco premios en la cumbre interamericana de las artes en Argentina y yo le decía a los jueces no nos den premios por lástima danos el premio por la exigencia técnica ¿viste una técnica? sí ¿viste un trabajo? sí ok si merecemos el premio darnos y así íbamos golpeando a la gente lo íbamos quitando ese lente ese cristal con que la gente ve a la persona con discapacidad con lástima con que bueno hasta aquí porque ellos son prios ¿sabes? hasta aquí porque bueno no, 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 no yo te respeto a ti Jorge como tú me respetas a mí tengamos o no una condición especial y te voy a exigir de la misma manera que otros porque si tu interés es la plástica pues vas a ser un pintor ¿ves? así sin titubear y eso movía a la gente todavía nos cuesta todavía la gente no nos invita a los festivales a los congresos sino yo voy sigo metiendo papeles y todo eso ¿no? este hasta que se dan cuenta hoy por hoy nos reconocen por supuesto van 17 años en esta carrera de la inclusión social a través de las artes 17 años con Macandal ha sido creada para eso para la formación de bailarines con discapacidad bailarines que es nuestra base la danza la base de la metodología es la danza porque comenzamos desde el cuerpo los demás vienen por añadidura el teatro la música la plástica ¿de acuerdo? y así vamos por favor bueno me parece una actividad muy loable por supuesto que se ve que escucharte hablar que realmente pues te has involucrado en el tema que has aprendido quizás con la sensibilidad que tenías ya como como actor y como artista pues adquiriste la forma de ver distinto a las personas igual nos igualaste a todos pues que es muy importante y creo que eso hay que propagarlo también pues sí tal vez Jorge si yo hubiese comenzado mi carrera como bailarín en una técnica clásica fuera un bailarín clásico basado en esa técnica fuera yo al servicio de la técnica y no la técnica al servicio de mí tal vez hubiese pensado en formar a mi grupo con discapacidad ¿por qué? porque aquí dice que dos más dos son cuatro porque la técnica es lo que te va a formar no hay espacio para más nada en el ballet clásico no existe un bailarín torno en el ballet clásico no existe una persona que tenga una discapacidad no tiene que tener un cuerpo lineal ¿por qué? porque ellos van a estar siempre al servicio de la técnica porque la técnica la base de bailar es una técnica pero cuando te encuentras con Alvin Nicolari que habla de la deshumanización del cuerpo que habla de la libertad del movimiento que habla de la expansión de tus emociones a través de tu movimiento y es allí donde empieza a marcar la vanguardia porque no te hablo del bailarín que hace movimientos ¡ay! que se ve lindo ¿me explico? estos movimientos básicos que a la gente le gusta ver al muchacho así porque se ve lindo no hablo de la exigencia ¿ves? de que si puedes elevar la pierna a los 20 grados la vas a elevar de que si te da miedo pararte solo una base porque sientes que te vas a caer pues vas a lograr a dominar el vértigo ¿ves? por eso es que yo no estudié educación especial porque si estudiaba educación especial iba a estar limitado a las cosas que eso no mira al dado no lo puedes montar ahí mira no tú no puedes tratar así a ¿ves? me limita yo no yo no estudié educación especial yo soy especialista en arte y entonces siempre voy en contra de todo esto hoy por hoy la metodología de la educación especial se acerca hacia nosotros porque se dieron cuenta que es a partir de allí de este momento que que se dieron cuenta pues que sí funcionaba que lo demás es una limitante ¿ves? hay algo muy interesante me parece muy bien yo por ejemplo creo también que sería interesante digamos el término bailoterapia existe pero pero no como yo lo pienso o sea que haya por ejemplo una conexión de los movimientos con qué tipo de musculatura es la que tú necesitas para esos movimientos para rehabilitar esa parte del cuerpo yo creo que hay muchísimos movimientos que uno podría digamos ejercitar a través de la danza empezando por por lo que uno puede y llegando a cada vez a cuestiones más difíciles pero de una forma dirigida es decir que tú digas voy a rehabilitar los hombros entonces ¿qué tengo que hacer para rehabilitar los hombros a través de la danza? pues empieza con movimientos que al final te conduzcan a rehabilitar los hombros pero ya tú sabes bueno este tipo de movimientos sí yo creo que eso ayudaría muchísimo pues porque eso de uno ir a una terapia es así como que fastidioso también ahora una terapia lo estás también como asociando con algo de una cura médica una cosa así mientras que de esta forma ya tú te estás como van a moverse para vivir pues vamos a suponer que tú llegaste a Macandala y te encontraste conmigo porque tú llegaste aquí a Macandala bueno porque siento que mis hombros son muy rígidos ¿ves? y no no llego aquí no alcanzo acá pero ¿y por qué no llega? no, no sé es que no llego no llego no llego ¿ves? está bloqueada la persona entonces tú no puedes acondicionar a la persona si yo te nombro la palabra terapia ya tú estás ubicado ahí voy por una terapia si yo te nombro la palabra rehabilitación ya tú sabes vas a rehabilitar ¿ves? si yo no te nombro nada de eso y te coloco una música y voy llevando tu cuerpo en un movimiento y te vas conectando con el movimiento y vamos llevando y nos vamos llegando hasta acá y vamos acá y expresa algo alcanza la nube alcanza la nube ¿cómo es esto? alcanza la nube imagínate empezamos a trabajar con el imaginario y entonces a la persona le encantó alcanzar la nube y cuando te diste cuenta ese hombro que llegaba hasta la mitad llegó hasta acá porque no partiste desde la limitante que tienes en tu cabeza sino que tú pensaste yo quiero alcanzar la nube ¡guau! y subió el hombro ¿ves cómo lo llevas? hay otras metodologías por ejemplo Ferdenkrais Ferdenkrais es una metodología que te acompaña el cuerpo acompaña a la persona y conduce en su cuerpo lo vas llevando lo vas moviendo y luego lo suelta hasta que él alcance el cabello de movimiento otra otra investigación que son como mis las personas que te nombro Ferdenkrais Albi Nora son mis como mis maestros mis ancestros donde yo me conecto con ellos y es por allí ¿no? cuando tengo las dudas hubo una vez que leí un libro de Gabriel Rose Mapa para el Éxtasis ese libro bellísimo de verdad Gabriel Rose creó los ritmos chamánicos cinco ritmos chamánicos ¿de acuerdo? fluido como el agua cortante como el guerrero caos como el loco el lírico como la felicidad y quietud como el viejo y la vieja sabia ¿de acuerdo? ¿cuál de esos cinco ritmos tú te identificas? cuando tú encuentras y tú logres reconocer uno de esos ritmos ese es el ritmo que tú vas a manejar ah Joque ¿qué ritmo eres tú? yo me siento cortante yo me siento fluido yo me siento lírico no yo me siento quieto ¿ves? entonces Gabriel nos lleva hacia un mapa donde vas conectándote con tu ritmo y lo interesante de ella es que ella instaló esa metodología en un sanatorio mental mientras en el patio estaban toda esa gente lidiando conectado con la locura ella empezó a colocar diferentes ritmos musicales y cada uno se conectaba con ese ritmo desde su locura ¿ves? y así y así te vas conectando yo me entiendo yo me entiendo muy interesante yo me entiendo yo me voy muy interesante el tema es muy interesante pienso yo y las personas las personas tienen que en cierta forma pues enfrentarse al tema desde el punto de vista de que bueno cómo llegar a integrarme a los movimientos de una forma cómoda cómo llegarme a integrarme a los movimientos haciendo una actividad que combine ritmos que combine si los escucho música si no los escucho pues lo siento pero que tú aprendas a descubrir tu propia como tú dices tu propia música pues y yo creo que hay que darse el chance de reinterpretar lo que uno puede en la vida pues porque hay mucha gente que dice bueno ya yo no soy pintor o ya yo no soy bailarín o yo ya no soy tal cosa pero es porque tenías como una enseñanza de qué es lo que es eso ahora si lo vemos desde el punto de vista como tú lo estás planteando pues desde el punto de vista macandala tú mismo lo vas a a definir en cierta forma o sea tú no vas a estar siguiendo los esquemas que alguien dijo que era sino te vas a volver a definir lo que significaría en este caso para ti pintar o para ti bailar o para ti cantar para lo que sea o sea es como darse el chance otra vez de 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 considerar las cosas sin seguir los rótulos ¿no? de de yo siento que Pina Baus partió de eso porque si Pina hubiese partido desde la enseñanza de de Marta bueno Marta también era más conectada con la emoción y con el movimiento un movimiento contraer y expander contraer y expander ¿ves? cada cada personaje creó su propia técnica desde la basándose en su propia investigación hoy por hoy podría decir que Macandale es una técnica para encontrar ese movimiento interno para encontrar esa conexión que te hace falta para comenzar a interpretar pero si nosotros nos basamos en Cúnica en como en Limón son estos personajes que hay la técnica Limón la técnica Cúnica la otra y así no no llegaríamos a resultados ¿ves? porque como yo te inserto aquí y hablamos acá directamente como yo le inserto a Jorge la técnica de Cúnica por ejemplo o sea primero los gustos porque la técnica es muy rígida y él no se no va con eso ahora yo tengo que buscar que es la técnica que él no le puede favorecer a Jorge con eso ¿con qué técnica le puede favorecer? de repente se identifica Jorge con Graham porque él siente que todos sus movimientos son contraídos y expandidos ¿ves? eso aunque yo te veo más fluido como el agua que la otra cosa mira bueno Erly todas las personas que pasan por aquí yo al final les pregunto su concepto de la felicidad y les pido que nos dejen un eslogan de vida algo que ellos se dicen para esos días difíciles que a uno le cuesta con cómo se anima la persona entonces bueno te paso la palabra para que nos digas qué es tú la felicidad para ti mira ¿qué es la felicidad? ya bueno primero te diría algo así a medida en que voy transitando con este con esta investigación me he dado cuenta que y esto es como un eslogan no sé como una frase que yo digo que está escrita y la seguimos expandiendo transitamos en un mundo imperfecto pero es la discapacidad el camino hacia la perfección y no hablamos de la perfección de la belleza no de la perfección interna de esa persona que me encontró despertar porque ¿quién es perfecto? esa perfección la tienes que encontrar y la encuentras en ti mismo entonces el concepto de la felicidad para mí es es eso es conectarte con lo interior contigo misma ¿ves? con lo de adentro hacia afuera la felicidad no está afuera lo que está afuera es el producto de algo que generó eso pero la felicidad está aquí adentro desde tu centro no sé si te respondí porque no sé creo que es así las personas a veces buscan muy lejos y la capacidad la felicidad está adentro la gente busca la felicidad afuera en todo lado ¿me entiendes? afuera pero adentro si hace una persona buscando la felicidad afuera si adentro estás opaco oscuro negro no hay nada no pasa nada no eres feliz completamente si bueno es así o sea a veces como digo yo hay personas que están en una en un lugar alegre en un donde todo es flores donde todo es música donde todo es una discoteca pero están ensimismados en su propia tristeza es decir que el exterior no indica necesariamente la felicidad en que se encuentra el individuo como puede ser que sí o sea entonces obviamente es algo que tiene que venir de adentro mira bueno Erli un placer tenerte acá muchísimas gracias por participar espero que los que escuchen esto pues pongan atención al trabajo que ustedes hacen y que que bueno que replanteen lo que es bailar lo que es replantearse lo que es bailar de lo que es ser libre a través del movimiento ahorita y también para ir cerrando un poco quería comentarte que estamos montando un espectáculo un proyecto coreográfico que se llama Naranjas es un espectáculo que tiene bailarines sordos y para y también bueno sin discusión en condiciones en ese espectáculo estamos trabajando el surrealismo y que interesante lograr interpretar a la lengua de señas la palabra surrealista ¿ves? entonces estamos creando como una página y estamos como llevando ese proceso a las redes para encontrar recursos de producción para que eso se pueda lograr a todo aquel que quiera ayudarnos aportar un grano de arena económicamente para que todo eso se desarrolle bienvenido bienvenido y que nos sigan a todas las redes que nos sigan las publicaciones para que puedan ver cómo es esto cómo es esto que baila un sordo cómo es esta gente que baila y cómo es esto que se llaman bailarines si no son perfectos si no son normales ¿ves? a eso bueno mucha suerte en todos esos proyectos lo mejor para todas las personas que trabajan con ustedes que saquen provecho de esas iniciativas hasta luego vale gracias Jorge sigue pintando sigue montando este cuadro que me encanta gracias gracias bueno sigue bailando esa es la idea un abrazo igual vale